Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a hablar sobre la carta pastoral que emitieron nuestros obispos dominicanos. La sinodalidad, camino e identidad eclesial. Pero también vamos a hablar en el contexto de la 31ª Jornada Mundial de la Enferma. Todo eso en este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Saludos y bendiciones queridos hermanos y hermanas. Estamos aquí en su programa Pastores con Olor a Ovejas. Acompañado nuestro querido alzobispo Monseñor Francisco Osoria Costa. Monseñor, ¿cómo están? Saludos hermanos, saludo Padre Kennedy, que ha conozco un saludo. Gracias, gracias. Con mucho gusto de estar con ustedes de nuevo. Aquí estamos para llevarles las orientaciones, la animación pastoral con este programa que es de ustedes, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias Monseñor, también a todos ustedes por esa sintonía que están ahí. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos. Lo hacemos reflexionando sobre el Evangelio de esta semana. El diácono Martínez lo proclama. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. «Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla afuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así su luz a los hombres, para que vean tus buenas obras y den gloria a tu Padre que está en el cielo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este Evangelio de este domingo nos pone una reflexión muy interesante sobre lo que somos nosotros. Los discípulos de Jesús somos sal y luz. Anotamos esas dos palabras, esos dos conceptos, que se constituyen como misión. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz. En primer lugar, en la sociedad donde vivimos, que lamentablemente no tiene buen sabor, nosotros tenemos que ser sal para darle buen sabor. Esa es tarea, esa es misión de todos nosotros los cristianos, los discípulos de Jesús, de ser sal, de dar buen sabor a esta sociedad donde vivimos. Por experiencia sabemos que una comida sin sal, una comida desabrida, no es buena. La sociedad de hoy necesita tener un mejor sabor. Y misión nuestra también es ser luz. Hay muchas tinieblas en nuestra sociedad, en nuestra realidad, en nuestro entorno. Hay muchas oscuridades. Y nosotros los discípulos de Jesús, tenemos que ser luz en esas tinieblas, en esas oscuridades. Tenemos que iluminar. Saber que tenemos una misión de ser sal de la tierra y luz del mundo se constituye en la razón de ser de nosotros como discípulos de Jesús. Se constituye en una misión grande que Jesús nos encomienda. Sabemos que la sal servía para preservar, sabemos que la sal servía para cuidar, incluso para dar un sentido, una contextualización a todo un producto. La sal es aquella que conserva. Así también nosotros tenemos que conservarnos en los principios, en los valores, en la fe, guardando siempre para dar sabor y dar también ese gusto. Ese gusto al Señor que tiene una, que tiene una, vamos a decir también una fragancia. Ese Señor que nos da sentido a la vida y que da gusto a nuestro existir. Por eso no puede existir un cristiano realmente insípido. No puede existir una persona que esté en la fe, pero que no tenga un amor por la vida, un deseo de echar para adelante, un deseo de crecer, un deseo incluso de superarse. Ya porque la misma palabra de Dios nos ilumina y la misma palabra de Dios nos va formando y nos va también ayudando. Sí, como ustedes han expuesto, realmente una gran responsabilidad tenemos nosotros como servidores, como discípulos de Jesús en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Sal y luz del mundo. Pero lo que me llama más la atención es como lo enfatiza la palabra. Jesús dice, ustedes van a ser, no, Él dice, ustedes son sal del mundo. Son, o sea, nosotros somos la sal. No es que vamos, no estamos procesando ni nada, no es que somos. Entonces, como servidores, nosotros tenemos que ser eso. Salar, dar sazón, dar sabor a lo que es la vida, a la verdadera vida, que es la vida que nosotros aprendimos con la enseñanza y el evangelio de Jesús. O sea que es para nosotros una enseñanza clara de que tenemos que salir. Y más que nuestro Papa sigue hablando de salir a la calle en salida, la sinodalidad, compartir. Y ese compartir todo viene con lo que es la sal, para salar y darle sabor a lo que es ese amor que Jesús tiene por nosotros. Es interesante que veamos dónde, dónde nosotros tenemos que ser sal y luz. En el ambiente donde estamos, empezando por la familia. En la familia hay, es un campo de acción para ser sal y luz. En la familia hay momentos, hay personas que tal vez están en la oscuridad. En la familia hay personas o hay momentos que no son muy buenos, no tienen buen sabor. Pues ahí, empezando por la familia, ahí tenemos que ser sal y luz. Después en nuestro barrio, en nuestro sector donde vivimos, en nuestra, en el condominio donde está cada uno, hay muchos condominios en nuestra arquidiócesis, pues ahí ser sal y luz. Es una misión que tenemos. Y en esto, la parroquia, la parroquia nos ayuda, porque la parroquia es una parroquia misionera y la parroquia está formando misioneros y esos misioneros tienen que ir a los sectores, tienen que ir a los barrios, tienen que ir a las distintas demarcaciones territoriales para hacer esa misión y para llevar el evangelio a todos. Y de esa manera, la parroquia se constituye en misionera, en sal de la tierra y luz del mundo. Así que hay distintos espacios donde nosotros, los discípulos misioneros de Jesús, podemos ser o debemos ser sal y luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tiniebla, dice el maestro. Por eso la importancia de seguir siempre a Jesús. Muchas veces no es fácil, por una situación, por otra porque a veces hay que dejar cosas en la vida, a veces hay que dejar cosas en la vida, dejar muchas veces vicio, alcoholismo, esto, aquello. Pero lo mejor es que el Señor es la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso es importante que caminemos en la luz, nunca en las tinieblas. Mira que muchas veces se ven tantos hechos de dolor, de tiniebla, de oscuridad. Cada vez que aparece un hecho de violencia intrafamiliar en un hogar, cada vez también que cae algún hermano, alguna persona, fruto de la violencia en la calle. Entonces, eso indica que todavía hay un trabajo grande que hacer en nuestro país, en nuestra nación, en nuestros sectores. Ser luz quiere decir también dar testimonio de Cristo. Y ese testimonio que sea verídico, que sea también palpable, ese testimonio que trascienda. Así como el Señor me ha ayudado a mí, también que ayude a otro, incluso a través de mí. Y es importante ver cómo el Señor nos enseña que también nosotros formamos parte de esa luz. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y vamos ahora a entrar en esta importante carta pastoral que ha emitido la conferencia de Episcopado Dominicano. ¿Y quién mejor para explicarnos y ver esta carta, que uno que ha participado también de dicha elaboración? Sí, la carta pastoral que ha sido publicada con motivo de la fiesta, de la solemnidad, de la alta gracia, nos ha ocupado en estos días la reflexión, las homilías sobre la sinodalidad. El título de esta carta es La Sinodalidad, Camino de Identidad Eclesial. Hemos visto la necesidad de seguir profundizando sobre la sinodalidad, que significa el caminar juntos. Caminamos juntos en esta iglesia. Caminamos juntos en la acción pastoral. Y la sinodalidad se presenta como el camino de identidad. ¿Y qué significa identidad? Es lo que caracteriza a la iglesia. Es como el ser de la iglesia. La sinodalidad. Y sinodalidad, sínodo, caminamos juntos. Ya habíamos reflexionado mucho y se había hablado mucho en años pasados sobre la comunión. Y seguimos hablando de eso, la comunión en la iglesia, la iglesia como misterio de comunión. Pues ahora, con el Papa Francisco que nos ha lanzado a este sínodo y a contemplar, a reflexionar seriamente sobre la sinodalidad, a evaluar de qué manera, hasta qué punto nosotros estamos caminando juntos. De evaluar, a ver, hasta qué punto la sinodalidad, el caminar juntos es algo esencial a la iglesia en el peregrinar. Por eso, la identidad de la iglesia, decimos los obispos, que la identidad de la iglesia es esa, la sinodalidad, es el caminar juntos. Tenemos muchas experiencias ya en ese caminar juntos. Tenemos más de 40 años caminando juntos con el plan pastoral de la iglesia, con el plan pastoral en todas las diócesis, con los trabajos de comisiones nacionales y comisiones diosesanas, con los consejos parroquiales, consejos comunitarios. Todo eso son experiencias de caminar juntos. Por eso digo que tenemos una larga experiencia de caminar juntos. Pero el Papa ha querido que en este sínodo reflexionemos sobre ese tema, sobre la sinodalidad. El sínodo que se ha preparado y se está preparando para realizarse en el año 2024, ese sínodo versa sobre la sinodalidad. Y en eso estamos. En esta carta pastoral, los obispos hemos querido que se reflexione a ver hasta qué punto nuestra iglesia dominicana se caracteriza por eso, por caminar juntos, por vivir ese elemento que es esencial a la iglesia, la sinodalidad, el caminar juntos, el que haya un solo sentir en nuestra iglesia, aquello que dice Jesús en el Evangelio, que todos sean uno como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros, la sinodalidad. A mí me encanta como ustedes, Monseñor, los obispos dicen que manifiestan una iglesia sinodal que asume los desafíos de cada persona, de cada época, así como la esperanza, la tristeza, las angustias de los hombres de nuestros tiempos, sobre todo los pobres, promoviendo, y ahí es lo bueno, promoviendo la honestidad, el diálogo, el amor, el respeto, la confianza, la justicia, también la paz y el cuidado del bien común. Pero me encanta sobremanera cuando dicen ante la pobreza espiritual del hombre moderno, los prelados invitan a abandonar el egoísmo y a salir al encuentro del otro. ¿Ustedes ven egoísmo en la sociedad? Claro que hay, individualismo, egoísmo, todo eso lo hay en la sociedad. Incluso dentro de la iglesia, aunque estamos llamados a ser comunidad y a trabajar juntos, muchas veces vemos manifestaciones de individualismo y de, diríamos, egocentrismo. Vemos manifestaciones. Eso estamos llamados a corregir. Por eso, en el llamado que sigue con manera frecuencia, de manera frecuente, haciendo el Papa, de caminar juntos, de la iglesia en salida, esto nos lleva a nosotros a ver realmente, a cada uno, revisarse, si estamos realmente trillando ese camino de sinodalidad. En ese camino junto, en la iglesia, trillando, puede que, como el Padre decía ahorita, que están los vicios, hay una serie de cosas, ahí suceden muchas situaciones que van en mal del ser humano, de una persona. Caminando junto puede ser que tú tengas una fractura, que no puedas caminar bien. Entonces, en ese caminar tú te das cuenta, realmente, si hay lo que se llama sinodalidad. Porque ahí se va a ver si hay una intención o hay un interés de tú ayudar al otro. Si no, de una manera egoísta, tú dices, bueno, tú te embromates, yo voy a seguir el camino, tú te quedas. O sea, y esa es una forma, que por eso es que se está insistiendo de que la iglesia salga, que salga a la calle, que se tire a la calle. ¿Para qué? Para ver realmente hasta dónde nosotros llegamos. La iglesia en salida, que se tire a la calle. Sí, la iglesia en salida. Sí, para realmente ver hasta dónde, hasta dónde llegamos nosotros. Como discípulos, si llegamos a los enfermos, los atendemos, vamos a dar auxilio, en consejo a ciertas personas que lo necesiten. O sea, todo esto se pone de manifiesto en esta sinodalidad que se nos está pidiendo. El padre Kennedy apuntaba sobre el individualismo. Les invito a ver el número 13 de la carta. Y a leerla toda, ¿verdad? Pero el número 13 dice, vivimos en una época caracterizada por el individualismo, la indiferencia y la búsqueda de la realización personal, sin tomar en cuenta a los demás. Y ahora viene, el caminar juntos, el sínodo, el caminar juntos nos obliga a hacernos conscientes de que la conquista del bien y la felicidad humana solo se es posible cuando asumimos tareas comunes. Cuando asumimos tareas comunes. Es decir, cuando caminamos juntos, cuando buscamos el bien común. Así contrarrestamos el individualismo que caracteriza nuestra sociedad. También hay otro punto que es hermoso en la carta. Es verdad que les invito a leer esa hermosa carta que han presentado los obispos. Y es cuando hablan sobre todo de que todas las personas es necesario que se unan para la construcción de un mundo más justo, más humano, solidario, donde cada ser humano aporte desde el lugar donde se encuentra. Es el momento de restaurar la ética de la fraternidad, de la solidaridad, donde nadie debería ser descartado con acciones que atenten contra la vida, más o menos. Qué bueno. Miren, yo como esto es breve, dando una pincelada y una motivación para leer la carta, les invito a centrar la atención en el capítulo décimo, en el capítulo décimo, a partir del número treinta y dos, donde aparecen espacios de vivir, de vivencia de la sinodalidad. Espacio. ¿Cuáles son los espacios donde se vive o donde se debe vivir la sinodalidad? Primer espacio, la familia. La familia. La sinodalidad vivida en las familias es fundamental para la construcción de una iglesia sinodal. En la familia, con el respeto a las personas, con la amabilidad, con la caridad practicada en la familia y esa unión familiar, ahí tenemos un espacio maravilloso para vivir la sinodalidad, para caminar juntos, para construir la comunidad. Después, en la parroquia, otro espacio para vivir la sinodalidad. Número treinta y tres. La parroquia, comunidad de comunidades y movimientos congregados por la fe en Cristo, animada por el Espíritu Santo, alimentada por la Eucaristía y destinada al anuncio del Evangelio. Ahí tenemos un espacio en la parroquia para vivir la sinodalidad, es decir, para caminar juntos. Y la iglesia particular, la iglesia particular o diócesis, es otro espacio para vivir la sinodalidad. La iglesia particular, en la carta exponemos, la sinodalidad vivida en cada iglesia particular, es decir, cada diócesis, concretiza el deseo de Jesús de que todos sean uno como el Padre para que el mundo crea, ya que marca un estilo de vida, un estilo de vivir la comunión y la participación en las iglesias locales. Así que tenemos tres espacios donde se vive la sinodalidad. La familia, la parroquia y la diócesis. Espacios donde vivir la sinodalidad. Y con este mensaje también, con todos esos espacios, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Hay mucho más en Pastores con Olor a Olor. Gracias, gracias por estar ahí en sintonía, en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Y después de haber visto esa carta pastoral que han emitido nuestros obispos en la conferencia del Episcopado Dominicano sobre la sinodalidad, ahora pasamos a otro documento también muy importante. Estamos en torno a la jornada mundial de los enfermos, ya en la versión número 31.31. Y es precisamente lo que vamos a ver aquí con Monseñor Francisco Soria Costa y también con Jacobo Lama, seminarista. Le damos la bienvenida a Jacobo Lama, seminarista de nuestra arquidiócesis, que participa en esta tercera parte del programa Pastores con Olor a Ovejas. En esta parte vamos a reflexionar sobre algo que la iglesia trae como tradición, la jornada mundial de los enfermos. Los enfermos forman parte de nuestra preocupación o de nuestra ocupación, de nuestra misión. Son parte de la iglesia, los enfermos, y cuidamos de ellos. La iglesia tiene organizado esta jornada cada año, pero hay un trabajo muy abundante en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Hay un trabajo que se llama Pastoral de los enfermos. Y el Papa, en el mensaje que nos ha mandado para esta jornada, nos pone nuevamente a reflexionar sobre la parábola del buen samaritano, haciéndonos ver que los enfermos deben ser parte de nuestra preocupación, que tenemos que velar por los enfermos, ocuparnos de los enfermos. Y en este sentido, habla el Papa de la parte, lo que sería como cerrarse como una sombra de un mundo cerrado, habla el Papa, cerrado a sectores de la sociedad, y motiva a que haya una apertura, que nosotros tenemos que estar abiertos a todos los sectores de la sociedad, es importantísimo, abierto a los más necesitados, y uno de los más necesitados son los enfermos, abiertos. Veamos esto que dice el Papa en este mensaje, cerrados a sectores de la sociedad, y abiertos, abiertos a sectores de la sociedad, abiertos precisamente a los necesitados. Y hay que decir también que el mismo Santo Padre que ha querido titular este mensaje, como cuida de él, la compasión como ejercicio sinodal de sanación, y comienza solamente ya con la primera frase que el Santo Padre en el documento dice, ya nos llama a la reflexión, dice, la enfermedad forma parte de nuestra experiencia humana. Y qué bueno que lo dice, porque a veces hay personas que, primero, el cuidado del enfermo no se da, y segundo, es un misterio, como que el otro no se enferma, como que el otro no es un ser humano, y es precisamente cuando está enfermo una persona, ahí es que tiene que ir esa mano amiga. Yo creo que el Papa aquí está conectando varios puntos, porque primero dice ejercicio sinodal, ¿verdad? Nos están metiendo ya de nuevo en el tema de la sinodalidad, y justamente el sínodo de los obispos, que ya se está preparando, fue voluntad del Papa porque dijo, aquí la Iglesia no entiende lo que es la sinodalidad, o sea, por más que lo explicamos, por más que lo explicamos, no entendemos lo que significa el caminar juntos, lo que significa escuchar a todos, pero que tampoco es algo que vamos a estar decidiendo en conjunto necesariamente, el pastor siempre al final toma decisión, pero en este caso también nos presenta de algo que él ha hablado mucho, que es la cultura del descarte, porque, y lo vimos, muy, digamos, nuestros servicios sanitarios en todo el mundo sucumbieron en la pandemia, eso lo vimos, y vimos como el Papa hizo hincapié en que tenía que prestársele servicios a todo el mundo, porque todos somos hijos de Dios, porque todos tenemos estos derechos, y justamente lo que nos falta es esa compasión, esa compasión que nos impide ver al otro, que nos impide ver la necesidad del otro, que nos mueve el corazón a querer ayudar al que lo necesita, principalmente con estos enfermos que ya son terminales o que tienen una enfermedad crónica, que a nuestros ancianos, que por ejemplo pasa mucho en nuestras familias hoy, que se nos olvidan, que simplemente lo queremos poner en un lugar para que lo atiendan, porque no tenemos tiempo para ellos, porque entendemos que una persona ya con dificultades, pues no sirve para nada, y justamente a eso es que nos llama el Papa, cuida de él, cuida de él, que tenemos que ir al encuentro de esa persona que aunque ya no tenga ninguna esperanza de vida, como quiera vale, porque su vida es un don de Dios, y eso es lo que yo creo en Padre Kennedy, que es importante resaltar también esa compasión a la que nos llama el documento. Claro que sí, Monseñor, y cuando el Papa llama a la cercanía, a la compasión, a la ternura con el enfermo, está llamado también al cuidado, porque muchas veces, eso no se puede decir, pero como estamos en confianza, muchas veces, el enfermo se ve como un número, ¿entiendes? No hay esa cercanía, entonces el Papa llama a ser más humano todavía con aquellos que están enfermos, ya sea de un centro médico, que por cierto, Monseñor, la pastoral de salud hace un trabajo admirable, cuántos dispensarios tenemos nosotros como iglesia católica, hoy están trabajando en la discreción, que están trabajando muchas veces en el anonimato, en el silencio, como debe ser, pero que hoy resaltamos también ese trabajo admirable que se hace en la pastoral de salud, una gran cantidad de consultorios, dispensarios, al servicio de los más humildes, de los más necesitados, y así que quiere el Papa también ese trabajo cercano y lleno de ternura. hay algo muy importante de esta jornada mundial del enfermo, y es que no solo invita a orar por los enfermos y a tener una cercanía a los enfermos, sino que también tiene como objetivo sensibilizar al pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias y a la sociedad civil sobre una nueva forma de avanzar juntos, de caminar juntos. Así que oramos por los enfermos, tenemos una cercanía y un servicio a los enfermos, pero esta jornada quiere motivarnos a que caminemos juntos en el servicio a los enfermos, en la pastoral con los enfermos y a los organismos de salud, sensibilizarlo para una caridad, un servicio humanitario. En la iglesia hoy hablamos de la humanización de la salud, humanización de la salud. Quiere decir esto, que no veamos al enfermo como tú decías Kennedy, un número, como está ingresado en un centro de salud, en un hospital y es un número. No, es una persona, es una persona que está ahí. A eso nos motiva el Santo Padre a que tengamos en cuenta esa cercanía a esa persona y sobre todo el trabajo de la iglesia tratando de humanizar la salud y el trabajo con los enfermos. Dice el Santo Padre, todos somos frágiles, todos somos vulnerables, todos necesitamos de esa atención, de esa compasión con nosotros mismos y con los demás que sabe detenerse, acercarse, curar y levantar. La situación de los enfermos es por tanto una llamada que interrumpe la diferencia y frena el paso de quienes avanzan como si no estuvieran hermanos y hermanas. Es importante la fraternidad y la comunión. Que no seamos indiferentes porque justamente en la parábola del buen samaritano eso es lo que vemos. Todos los que pasaban por allí pues seguían de largo y eso a nosotros nos puede pasar igualmente y no solamente nos pasa como individuos nos pasa como sociedad nos pasa como nación nos puede pasar como iglesia porque vemos la necesidad y no salimos a socorrerla no salimos a ayudar incluso los estados hoy ven los enfermos hasta como una carga más bien económica y por eso en tantas partes del mundo se ha probado la eutanasia porque se piensa que simplemente con salir de ese problema pues ya es una carga menos pero nosotros tenemos que ver más allá de simplemente la parte que tiene que ver con la economía o con el dinero claro y el santo padre dice que la persona el ser humano tiene su valor independientemente si produzca o no exactamente porque hay personas que ya cuando uno ve con una mentalidad mercantil entonces comienza de una vez ah no pues si este no produce ya no vale no 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 el ser humano como quiere ser humano es persona incluso hay algunos que han producido mucho que por eso no se pueden menospreciar y que han producido en su vida y claro cuando están ya mayores necesitan de esa atención necesitan de esa ternura necesitan de esa comprensión que a veces hasta algunos hijos no comprenden casi a sus padres se olvidan de sus padres se olvidan verdad que si entonces Monseñor pues usted tuvo por un asilo entonces es la realidad y a eso nos llama el Santo Padre a cuidar y también a orar por los demás vamos a una breve pausa y después retornamos de nuevo con todos ustedes apreciados hermanos y hermanas queridos amigos hoy vamos a ver ahora precisamente en este momento toda la agenda pastoral que tiene nuestra arquidiosa de Santo Amigo también los pastores somos una iglesia en salida una iglesia en movimiento muchas actividades Monseñor muchas actividades Jacobo la primera fue el 28 de enero que se celebró que estuvimos aquí la fundación de la congregación de las hermanitas de los ancianos de San Parado de la casa de San Francisco de Asís 150 años de fundación esa esa ceremonia fue hermosa de verdad que sí ahí estamos viendo la pantalla toda una un servicio que prestan las hermanas igualmente una comunidad activa luego el 30 de enero tuvimos el encuentro fraterno del clero arquidiocesano en el seminario pontificio Santo Tomás de Aquino allí presidió el presidente de la conferencia episcopal Monseñor Félix Breton pero este año fue muy 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 bonito porque fue la apertura también al 175 aniversario de la fundación del seminario de la fundación del seminario y entonces que tendrá lugar el 8 de mayo exactamente la apertura para celebrar y miren como pueden ustedes apreciar en la pantalla cuántos sacerdotes seminaristas también laicos que estuvimos ahí dando esa apertura y celebrando la Eucaristía podemos decir en comunión e integración como como sacerdotes también la gran cantidad de obispos y también se decía algo muy importante lo que se le debe al seminario también ese seminario santo Tomás de Aquino que ha sido un seminario donde ha sido una fuente espiritual y también de formación de tantos obispos sacerdotes y laicos también ex-seminaristas que después de una buena formación también hoy son buenos ciudadanos y buenos padres de familia así es el 31 de enero tuvimos varias actividades porque el día nacional de la juventud es el día de San Juan Bosco allí por ejemplo en la catedral se celebró la Eucaristía el monseñor fue que presidió también se firmó un convenio entre los salesianos y el ministerio de trabajo y tuvimos la celebración de la pastoral juvenil como su día también celebrando a su patrón me encantó ver la la catedral primada de América llena de jóvenes también con todos los sacerdotes que concederaron me gustó ver también ese el ministro de la juventud y también esos delegados de distintas instituciones hay algo importante para el día primero lo hemos celebrado en primer lugar es el 26 aniversario del nombramiento de este servidor como obispo 26 años y con ese motivo tuvimos la celebración de los ministerios para los seminaristas está un poco retrasado porque suele ser al comienzo del año escolar año lectivo pero este año pues se retrasó y lo hemos tenido ahora el día primero de enero la institución de los ministerios para los seminaristas que están camino hacia el sacerdocio tenemos tenemos una lista de seminaristas que fueron instituidos lectores de varios seminarios de varios seminarios y también admitido como candidatos a las sagradas órdenes ahí del seminario santo tomás de aquino del redentor ismater también participaron de la fraternidad de carlos de fucol y de los hermanos de San Francisco hay que decir también ya finalizando el día 19 de febrero ese día se va a tener una experiencia del grupo de Samuel esa experiencia que se está haciendo para incentivar las vocaciones sacerdotales en los seminarios padre pero que no se nos quede también la celebración que tuvimos el día 2 de febrero día de la vida consagrada día de la presentación del señor hermosa esa celebración también le demos las imágenes una procesión desde la iglesia de las mercedes pero también que no se quede el día 4 que fue la celebración de los renovados renovación de los encarcelados que eso cumplieron 50 años de servicio y recordamos a mamá Ninón de verdad que ha hecho esa señora su familia un trabajo extraordinario en las cárceles llevando comida llevando también jabón llevando todos esos productos de limpieza en cosas sencillas felicidades quiero puntualizar que el día 2 hemos tenido en la celebración en el contexto de la celebración del día de la vida consagrada hemos tenido la aprobación de dos proyectos de fundación de vida consagrada uno es el de los hermanos pobres de San Francisco ahora ahora ha sido aprobada ad experimentum el fundador es el padre José María Guerrero con un carisma especial y el otro proyecto es el los las discípulas del buen pastor un proyecto de fundación del arquidiócesis discípula del buen pastor que la hermana Miguelina y la hermana Yesenia están cofundando una cofundación hermana Miguelina y la hermana Yesenia ambas ambos proyectos están aprobados han sido aprobados ad experimentum para que crezcan para que cultiven las vocaciones oye excelente que como vamos creciendo y de verdad son gente que están son misioneros y misioneras que están en nuestra arquidiócesis y ya trabajando consellor una bendición especial a todos aquellos que están postrados que están enfermitos en una cama y en este contexto de la jornada mundial y a todos los demás también le damos le impartimos la bendición agradeciéndole su sintonía con este programa que es de ustedes el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén gracias gracias Amén Gracias por ver el video.